Quiero invitarlos, quiero invitarlo a toda la gente a que visiten luchacentral.com, el ídolo y superestrella de WWE, Andrade Isenalmas, los invita. Y hoy en la semana que estamos presentando aproximadamente estaremos aquí en PepsiCenter este 19 de enero de 2019. Empezando este año con una oficina grabada, que es para la televisión abierta aquí en PepsiCenter, invitando a todos los aficionados. Siempre, como tú no sabes, a ver en el Mesa, a ver en la Recarta, a ver en la López, a Mateo, diferentes auditorios, lugares deportivos. siempre estamos en la Ciudad de Perú, llegamos aquí a TLC Center, aquí en el ULTRE Center, en un lugar muy importante en la Ciudad de México, de todo México casi, entonces estoy muy contento de estar en este gran evento. Saiko, has estado, me atrevo a decir, en todas las arenas de la Ciudad de México, a nivel República Mexicana también, pero ¿qué representa para ti formar parte de esta condición en el país? Gracias, sí, la verdad que estoy contentísimo, es muy importante porque abrir el año en este lugar donde se puede decir nuevo, alguna vez hemos luchado aquí en TLC Center, pero en funciones privadas, en funciones para algunas empresas, pero ahora vamos a luchar para todos los aficionados, para todos los que les gusta este camino de corte, es algo importante, ¿por qué? Porque yo creo que si les gusta el aficionado y si se vuelve y todo se vuelve, como siempre el aficionado y el aficionado, igual de todo, será el más encuentro, el más luchas aquí en TLC Center, entonces es un lugar muy padre, el Tico es un lugar bonito, es un lugar en el cual encuentras transporte para todas las personas, para todos los aficionados que vienen, no sé, del Estado de México, que vienen de algún lugar, es un lugar en donde se lleva, es un lugar muy fuerte, que se vuelve a ir a ir a ser, es un lugar que se va a ir a de 15 días a pasadas, casi, casi fue la intención de enfrentarme a muchos laguneros de alto movimiento y alto... ya teníamos muchos años luchando y me tocaba así, con el cual que quería ser en Torreón, entonces fueron las dadas en las cuales siempre estuve con el dinero, tienes una función donde te vas a emprender, ¿cómo vas a hacer este dinero? Pero, pues estoy contenta, ¿cómo lo dices? Sí, claro que estoy contento de enfrentarnos siempre a grandes luchadores, y ellos cortan la máscara de su luchador, que todos saben que ha enfrentado el amor de la baraja luchísica y demostrarle que la propia persona que uno que viene ahí en la baraja luchada existe, porque en los 2019 hemos ofrecido muchas veces, invitando a todos también ahí en la arena los promotores y en la arena en este primero, ahí quiero, pues enfrentar a los nacionales y pues vamos con todo, muchas gracias, y después de 2019, pues el siglo XXI, me buscaba a los amigos en el siglo XXI, me buscaba a los amigos en el siglo XXI, me buscaba a los amigos en el siglo XXI, me buscaba a los máscara, a los independientes que venga, venga a hacer un miedo, el teleapark, un refén, y escuchadores que el que venga contado, y se quise a la baraja. Sindiva ha tenido unos años, bueno, dos últimos años, en el siglo XXI, este año te construyendo, el de la historia grande, pero bueno, planeas que y nos vamos a seguir con este abuelo hay un papá ese que me comentó decía que estaba tratando de llevar todo eso y eso está mi padre ya nada más es cuestión de enfocar tiempos de enfocar todo es una ciudad que para mí mi padre es más que nada por la trayectoria de mi padre porque no lo veo es una película que me parece ahora sí que es una nueva que escucho a todos los aspectos y historias puedes pasar diez días en un campo que te platico de historias o de que me gustaría que me guste entonces pues es algo que se puede hacer si se hace lo mismo mejor es algo muy padre entonces entonces estoy en el día de hoy con el estudio de este año y estoy muy padre junto a grandes actores y buscando nuevas oportunidades en cualquier ámbito, en cualquier programa siempre van a estar abriendo para cualquier opción porque así debemos estar todos siempre ir hacia adelante buscar nuevas cosas buscar nuevos horizontes buscar nuevas formas buscar lo mejor para siempre ser abriendo ¿como viste la respuesta ahí? ¿como viste la respuesta ahí? ¿como viste la respuesta ahí? muy padre ¿no? es una película que a mucha gente le había encontrado a muchos aficionados al cine aficionados a la lucha libre lo estuvieron viendo y es algo muy mexicano es algo que se metió en la picardía mexicana junto con la lucha libre mexicana y siempre lo que sea para beneficio de la lucha libre en todos los aspectos llegar a los lugares pues venga que te rompe muchas veces muchas veces pero tienes mucho que decirnos y yo creo que nos podemos encontrar ya en el mundo en el mundo pero algo que quieras aclarar pues simplemente que este 2019 esté lleno de éxitos siempre con todo muchas felicidades pasen de mejor feliz navidad feliz año nuevo mis mejores deseos a los distintos hijos de aquí bien seguidos y a todos los que les agradezco mucho a todos los que les agradezco ya saben amigos, sigan aquí la trayectoria, la carrera de Psycho Clown se te está echando